Mario. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Mario? Un gusto hablar con ustedes. No puedo decir que estoy bien, digo, no, igual que ustedes. Sí. Creo que la mala praxis y la soberbia del año pasado la estamos pagando hoy, como decía Eduardo, más temprano, con 76.000 muertos y más de 3.600.000 contagiados. 500 muertos hoy y lo peor de todo es que se va naturalizando. Es decir, se pierde la capacidad de asombro en la sociedad. A las 6 de la tarde te sentás delante del televisor, ven el parte de La Nación Más o de otros colegas de ustedes y van sumando, 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 sumando. Pero en el medio de eso, la Copa América. ¿Viene la Copa América? No viene la Copa América. Y en el medio de eso, nos descolgamos del mundo. Estábamos colgados de una mano y con la última del presidente, a lo que has hecho referencia hoy, también has tocado toda la Argentina, ¿no? Nos caemos de lo que condenó en el 2017 y se descolgó hoy y recibió el saludo del compañero Maduro desde Venezuela. Es decir, yo creo que estamos viviendo, no quiero dramatizar, pero ¿sabés qué sensación tengo yo, le digo a los televidentes? Es, mientras la Argentina ve más contagios, hoy pasamos los 40.000. Es decir, ya es como a ver quién salta más alto, ¿no? 40.000. Mientras más shock social se produce, avanzan sobre otro lugar. Hoy avanzaron sobre cómo lo descolgamos del mundo. Mientras más contagios hay, avanzan sobre otro lugar. Mientras más muertes hay, hay más miedo en la sociedad. Hay más miedo que el año pasado. Entonces, ¿qué avanzan? Sobre la justicia. Digamos, la idea de que la Argentina, la mala praxi, la soberbia de ayer, se paga con muertos y con contagios hoy es inevitable. Por más que anuncien lluvias de vacunas, que ojalá lleguen. Ya todos hacemos combinaciones. Si haces 10 reportajes más, lo vas a ver a Negri. Y qué abogado convertido en médico, metiendo a AstraZeneca con la vacuna de Sputnik. Y no sé a quién se la vamos a colocar en la calle. Entonces, creo que el gobierno no es que esté de solo desorientado. Nos desorienta. Y nosotros no podemos permitir que nos desoriente. Tenemos que estar con racionalidad, firmeza y mucha claridad. La calidad de ciudadano, Eduardo, es, no sos ciudadano si no sabes la verdad. Si no podés tener acceso a la verdad, no sos ciudadano en ninguna parte del mundo. En otra parte del mundo, a esta altura, con lo de Pfizer, ya estaría en una comisión del Congreso, el ex ministro, en la ministra actual, los de la empresa convocados. Y se estaría diciendo la verdad. Pero este gobierno va a ser recordado, además de la falta de rumbo, de la ineptitud, va a ser recordado, fundamentalmente, creo yo, va a ser recordado, fundamentalmente, creo yo, por la inoperancia, el oscurantismo, el secretismo. Y la idea de construir un relato, un discurso que te entusiasme. Viste que en el pasado te decía, si vos cambias de tema, tapas los temas. Pero cuando tenés 50% de pobre. ¿Cómo haces? ¿Cuál es el desafío? Acá en Córdoba, lo que ocurrió con la marcha esta, un fiscal mandaba a los policías a la casa de comerciantes para avisarle el día antes, por precaución, que sospechaban de ello y que no fueran a la marcha porque los iban a meter presos. Es decir, el primer caso en el mundo donde se ve que un fiscal preventivamente te anuncia que te puede meter presos. Es como si vos vas... No, vi en Google que Eduardo Feynman iba a asaltar a un banco, le voy a avisar que no vaya, que no lo asalte porque lo agarro. Es decir, además se hacía inteligencia y la gente se mueve en este mundo donde ya no tienen que comer. ¿Cuál es el juego de la opción? O me muero por no comer o me muero por temor a no vacunarme. Déjense de embromar. Dejen la Copa América, aseguren la vacuna, que es lo que necesita la gente. Mario, esto gratis al gobierno no le puede salir. Digo, usted habló de mala praxis. La mala praxis tiene una consecuencia, porque acá hay gente que murió, miles de argentinos murieron por falta de vacuna. ¿Sabes cuánto van, Eduardo? Yo llevo la cuenta. No voy a tomar diciembre, cuando se hacían aplaudir. Voy a tomar enero, eran 40 mil los muertos. Estamos en 76 mil. Si sigue al ritmo de 500, no quiero proyectar, está el doctor ahí. Espero que eso no ocurra. Espero que no sigan saltando, porque acá te desafían con la cantidad de cama y no tenemos terapistas. ¿Qué haces con la cama? ¿Quién la atiende a la cama? ¿Dónde la armas? Te lo digo por el interior de Córdoba, por los pueblos. Estoy hablando de una provincia desarrollada, está explotado. Entonces, no puede ser. Yo creo que ellos creen que el miedo y la desesperación por la vacuna, una vez que te dan la vacuna, te saca la foto con el certificado, porque le debes la vida. Han hecho de una cosa que es natural, han hecho casi una dependencia con el miedo de la sociedad. Entonces, estamos viviendo un momento terrible, como a veces pienso, no quiero ser duro, porque pienso que el momento es fatal. Ojalá los opositores nos pudiéramos juntar, pero no para amontonarnos para una elección, para ver si reflexionamos. Y le golpeamos la puerta al gobierno, aunque no tengamos nada que ver uno con otro. Ahora, Mario, en el gobierno... Piense que la gente se mueve, la gente se mueve. Eso está claro. Ahora, Carlos Bianco, que es parte del gobierno en la provincia de Buenos Aires, es el jefe de gabinete de Kicillof, dice que la culpa de los muertos la tienen ustedes. Y algunos medios de comunicación y periodistas, como yo, por ejemplo. Usted es responsable, Macri es responsable, Bullrich es responsable, Carrió es responsable de los muertos. Pero es una... Yo espero, creo, que habrá alguien en algún rincón del gobierno que no sea Bianco, que crean. Porque como en la provincia de Buenos Aires está el 40% de los argentinos, y hay cada vez menos salario y más subsidio, y le crean una dependencia a la sociedad, creen que a la gente la tienen arriada, la tienen atada. Pero es un provocador. Yo no quiero hablar del pasado. Mientras alguien se muere. Pero recuerde usted cuando decía el jefe de gabinete, pero no, si estuviera Macri gobernando, teníamos 10.000 muertos. Bueno, yo no quiero proyectar sobre la muerte, quiero proyectar sobre la vida. Pero ojalá vengan 6 millones más, 20 millones más. Ahora, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no sabemos la verdad? ¿Por qué se llena sospecha alrededor de un gobierno que debe actuar con transparencia? Nosotros necesitamos que abra la información si estamos para colaborar. Pero además de eso, después de 7 meses, el año pasado, de cuarentena, nosotros terminamos con la mala praxis, no solo la salud, como no quería el presidente. ¿Te acuerdas cuando decía yo prefiero que no se muera nadie aunque aumente los pobres? Y nosotros teníamos miedo porque quedábamos como asesinos. ¿No? Pero la mala praxis terminó en la salud y terminó en la economía. Porque con el 50% de pobres estamos peor, ¿no? Mario, recién acaba de tuitear hace 7 minutos Mauricio Macri, el expresidente, y dijo que Argentina está alineada con la dictadura de Nicolás Maduro. La decisión de Alberto Fernández de priorizar una alianza política con un dictador antes que la vida y los derechos humanos de millones de venezolanos, indigna. Y resulta doblemente dolorosa para otros miles de venezolanos que confiaron en la Argentina y se establecieron aquí adoptándonos como su segundo país. Hoy el gobierno decidió darles la espalda. El gobierno decidió que está del lado del dictador. Me imagino que usted está en la misma línea. Pero no es la línea de una persona. Estoy en la línea por convicción. La que decía que tenía el presidente en el 2017. Usted leyó hoy lo que él decía, ¿no? En su video entero sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Se acuerda? Sí, claro. Lo que pasa es que él deteriora el valor de la palabra. ¿Sabe qué yo creo que está ocurriendo acá? En el 2018, Argentina, con Perú, con Canadá, con Chile, con otros países, fueron a la Corte Penal Internacional. Ustedes lo explicaron. El grupo de Lima. No, y además nos fuimos del grupo de Lima también. Ahora. Y ahora, el compañero Alberto dice que no se violan un poco los derechos humanos, que ha disminuido. Están desapareciendo. No, y van a Naciones Unidas. Y es otro papelón. No tenemos rumbo en el mundo. Estamos descolgados. ¿Sabe qué es lo que yo creo que está sucediendo? Que también se está naturalizando en la Argentina a dónde está el poder. A dónde radica. Ya nos estamos acostumbrando a que sea natural de que este es un presidencialismo invertido. El poder no está arriba, sino que está debajo del que preside el país. Entonces, ya es casi una costumbre. Ya no causa asombro tampoco en la Argentina eso. Entonces, no es una guerra de oposición con el gobierno. Es la necesidad de que los argentinos, yo entiendo, porque la gente está fatigada, tiene miedo, se mueren más jóvenes. Y antes teníamos que resolver los problemas de la letalidad de los mayores. Pero, por favor, no agarren el temor de la gente para colarse por el medio, acumular poder, y hacer cualquier travesura que deje a la Argentina descolgada del mundo. Nadie quiere ser el que ande con una pala acabando la grieta. Pero lo que yo creo es que para muchos del gobierno la grieta es el combustible necesario para vivir. Para vivir. Sin grieta no pueden vivir. Nosotros tenemos que actuar con inteligencia. Porque no hay... Se está perdiendo la verdad. La democracia sin verdad no sirve, Eduardo. Todo da lo mismo. El ministro de Salud fue hace un año y, ¿sabe qué dijo? Me decepcionó, Pfizer. Es como si fuera un tema personal, de un novio con la novia. Me decepcionó. Eran 14 millones de vacunas. 6.000 argentinos. Algún vecino suyo puso el brazo para hacer el experimento. Era la época de los anuncios. Bueno, pero hoy una colega suya, Cecilia Moró, dijo que hubo países que tuvieron que entregar parte de su soberanía, como Perú, por ejemplo. Me acuerdo ahora que dijo Perú. Recursos naturales tuvieron que entregarle a Pfizer. Bueno, el populismo, siempre, si no tiene plata para gastar, tiene que recurrir a dos elementos. Uno, concentrar poder. Y el segundo, ver si puede recrear alguna utopía que signifique, ¿qué le podría decir? Casi un progresismo trucho. Sí, la mentira, la fake news. Tiene escasa... No, y escasa seriedad. Porque es como que le digan a los argentinos, escúchenme, agarren el Nahuel Guapi que se llevan el agua. Mientras tanto, no tuvieron ningún problema en traer una base e instalar a China en el sur del país. No tuvieron inconveniente ahí. No era un problema de soberanía. No se vendía a la Argentina sin ningún tipo de problema. Lo que yo creo es que estamos en un momento donde tenemos que actuar con serenidad y firmeza, pero no perder el orden de prioridades. Y hablar con la sociedad. Con el gobierno no hablar. El gobierno lo que tenemos que procurar es que no se termine de consolidar y que no empujen al presidente. Pero no porque uno esté de acuerdo con el presidente. Porque una democracia necesita accidente. Porque una democracia necesita que no se deshilachen sus instituciones. Pero tenemos que pensar en la gente. Si 60% de jóvenes en la provincia de Buenos Aires están en la pobreza. ¿Qué mundo ven hacia adelante? ¿Qué país? Si ven la muerte, la inseguridad, el asalto todos los días a lo largo de la Argentina. Violencia institucional. No hay más espacio para el relato. Yo creo que el kirchnerismo se confunde fuertemente porque creen que la gente lo votó un poco no solo por los errores que nosotros cometimos. Creen que lo votó porque ignoraban el pasado. Y ese pasado es imposible que vuelva. No existe. No existe. Es más, ahora han sincerado la pelea con el ministro de Economía. Le sacan solicitadas públicas. Bueno, son más sinceros. Antes lo hacían por abajo. Ahora se evidencia públicamente. Pero el costo lo van a pagar los argentinos. Y eso que han sacado dos totobingos. Perdone la expresión, no le hago la propaganda. Pero fue, primero, el precio de la soja, del yuyo. Le está poniendo 10 mil millones. Y en segundo lugar, la plata que va a venir del fondo. Obviamente, al fondo le disparamos la cabeza. Pero la plata la agarramos. Y por el otro lado, fíjese usted que el año pasado, cuando aprobaron el presupuesto, yo al ministro de Economía no lo conozco, lo respeto, me parece que tiene alguna idea de cuáles son los problemas de fondo que la Argentina tiene. Pero cada día lo tienen más bailando arriba de un alfiler. Pero sacaron tres puntos y medio del PBI que estaban en ATP, en IFE, que ayudaban a las pequeñas y medianas empresas, a los negocios. ¿Cómo diciendo, señores? Felicítense, terminó la pandemia. El año que viene no hay más. Todos vuelven al trabajo. ¿Sabe qué es lo que hacen ahora? Le dan repro. ¿Sabe lo que es el repro? En el Ministerio de Trabajo tiene que llevar cinco balances. Ahora lo que hay es discrecionalidad. Antes era automático. Entonces, yo no quiero llevar escepticismo. Lo que digo es que todos los días, todos los días, se empeñan en hundirnos entre la incertidumbre y la desconfianza. Y nosotros no debemos caer en esa trampa. Mario, le mando un gran abrazo.